La adolescencia y en general el desarrollo de las personas desde que nacen hasta que se convierten en jóvenes adultos es un tema central en el libro No es como te han dicho. Y en este breve vídeo voy a hablar de algunas de las particularidades de este periodo del ciclo vital que efectivamente suele llevar a más quebraderos de cabeza que otros. Todo lo que ocurre en la vida desde el nacimiento hasta la juventud podríamos decir que es una preparación para la autonomía. Es decir, es como un periodo de capacitación para poder llegar finalmente a pensar y a actuar de forma autónoma que es lo que en el mejor de los casos hacemos las personas adultas. En este itinerario vital, que dura por ejemplo 18 años, tenemos al final un periodo de prácticas que es lo que llamamos adolescencia. Entonces podríamos decir que un adolescente es un adulto que está en prácticas. Lo que pone en práctica el adolescente son las herramientas que ha ido adquiriendo a lo largo de los periodos anteriores que les hemos proporcionado las adultas y que son las que finalmente le ayudarán o le permitirán manejarse de forma autónoma en el mundo cuando llegue el momento. En ese sentido, viéndolo como un periodo de prácticas, podemos decir que la diferencia fundamental entre la infancia y la adolescencia es que en la adolescencia las cosas ya ocurren de verdad, ya no son jugando. Es decir, los escenarios en los que tiene lugar la vida, en los que ocurren las cosas, ya son escenarios reales, con consecuencias reales. Estas herramientas que están poniendo a prueba los adolescentes y que les hemos ido proporcionando a las adultas desde que nacieron, son cosas muy variadas. Son, por supuesto, conocimientos. También son habilidades o actitudes variadas. Pero también hay otras cosas muy importantes dentro de estas herramientas, que son, por ejemplo, la seguridad o la idea o el reconocimiento que tiene de sí mismo el propio adolescente, su autoestima o su autoconcepto, si lo queremos llamar así. Entre estas herramientas también están cosas como ser capaz de aceptar los fracasos sin un descalabro muy grande o ser capaz de afrontar sin mucho miedo los diversos retos que les va poniendo la vida. Para ser justos con los adolescentes tenemos que reconocer o tenemos que darnos cuenta de que estos retos que les pone la vida son muchos, son muchísimos. Todas las cosas que las personas adultas somos capaces de hacer, pues, con cierta solvencia o incluso de forma rutinaria, todos las hemos hecho como novatos en alguna ocasión. Yo creo que la única definición realmente buena de adolescencia es que la adolescencia es ese periodo de la existencia en la que todas las cosas importantes ocurren por primera vez. Entonces, lo de que la adolescencia es una edad difícil y que quieren medirse con nosotras o pueden ir a prueba los límites o que tienen las hormonas disparadas, todo eso no es como nos han dicho. Todas las cosas malas que pueden ocurrir en la adolescencia pueden basarse en dos cosas. La primera, que no tengan las herramientas adecuadas. Y entre esas herramientas, no lo dije antes, pero también se cuenta otra cosa muy importante, que son las personas. Que haya personas ahí a las que los adolescentes puedan acudir en momentos de dudas, cuando necesiten un consejo, cuando tengan miedo, cuando necesiten ser consolados. La otra cosa mala que puede ocurrir en la adolescencia o que puede llevar a que la adolescencia sea complicada es que las propias personas adultas pongamos trabas. Hay momentos o hay familias en las que la emancipación de los hijos y de las hijas se vive con miedo, se vive con un cierto susto, ¿no? Y esto puede llevar a que se entorpezca este desarrollo hacia la emancipación. Las razones que puede haber o las situaciones que pueden llevar a esto, hay muchos ejemplos en el libro de cuáles pueden ser. En todo caso, lo que está claro es que a pesar de las trabas, a pesar de los entorpecimientos que pueden encontrarse, los adolescentes van a reivindicar esa autonomía. Y esto puede llevar, lógicamente, a conflictos más importantes, puede llegar incluso a que tachemos o que califiquemos a las adolescentes de rebeldes. Esto tampoco es como nos lo han dicho. La rebeldía, en el fondo, no es otra cosa que autonomía cargada de problemas. Esto y otras muchas cosas sobre la adolescencia y sobre otras etapas vitales en el libro. Muchas gracias y hasta pronto.